Esta semana informamos el caso de una estafa que ofrecía sesión de crédito hipotecario en el que más de 400 personas estarían afectadas. Esta vez conocimos un nuevo caso, se trata de arrendamientos con vehículos. Ella es Ángela María Rodríguez y este es su carro. A finales del 2018 inició un contrato de arrendamiento del vehículo con un hombre, quien le ofreció trabajarlo bajo contratos con agencias. Inicialmente el hombre cumplía con la mensualidad de lo pactado, pero luego todo cambió. Cansada del incumplimiento de él, a las citas, a todos los lugares donde yo le decía, bueno, encontrémonos para que cuadremos el dinero, no llegaba, no llegaba. Entre incumplimientos con los pagos pactados, los daños hechos al vehículo, la falta de mantenimiento al carro y el no pago de los impuestos y el SOAT, doña Ángela decidió demandarlo bajo la modalidad de estafa, pero hasta el día de hoy el caso no ha sido intervenido y su carro se encuentra desaparecido. Esta persona puede estar perjudicando a más personas, puede estar engañando en este momento a propietarios de otros vehículos. Este caso se puede tipificar como abuso de confianza o como estafa, debido a que la persona tiene provecho de un bien de otra persona, según lo dictado en el artículo 246 del Código Penal. La pena sería, como lo dice el mismo artículo, de dos a ocho años, o da domiciliaria o no le da ninguna medida de aseguramiento. Al igual que Ángela Rodríguez, conocimos el caso de otras cinco personas que denuncian ser víctimas del mismo personaje. Si bien alguna de ellas recuperaron sus automóviles, los recibieron en malas condiciones, con comparendos y sin los pagos que se habían acordado al inicio del contrato de arrendamiento. ¡Gracias!